Sí, sí, va a ser un partido importante para nosotros, tenemos que mantener ese invicto en la liga, tenemos que mantener esa regularidad y obviamente para seguir ahí arriba en el torneo, queremos avanzar lo más lejos posible en el torneo y en la Copa también. Y para lo que estamos trabajando, estamos convencidos nosotros como jugadores, como institución, de que se puede dar, estamos convencidos de que podemos llegar más allá de quedarnos en esta fase de grupos. Hay mucha calidad en el equipo, hay un grupo muy fuerte que tenemos, muy unido, y también la experiencia del profe que nos ayudan mucho. Así que bueno, esperemos que ahora podamos primero encarar el sábado de buena manera el partido con Oriente y bueno, posteriormente la Copa Libertadores también.